¿Qué es la bendición de los Ramos? Distribuir a todas las familias este pequeño detalle, este rasgo de llevar la paz a todos los ciudadanos en momentos tan complicados como los que estamos viviendo en este momento. Vamos a hacer simplemente la bendición de los Ramos, que es lo que hacemos en las comunidades cristianas al comienzo de la celebración de hoy, Domingo de Ramos. Cuando decimos los Ramos recordamos aquel momento histórico de la vida de Jesús, cuando la gente entusiasmada se echó a la calle para aclamarnos como el Redentor, como el Hijo de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. El señor Bispo va a decir los Ramos y después los podréis llevar a todas las familias, todos los que están ahí en vuestras casas, o de alguna forma confinados por estas circunstancias que será sin duda un momento de consuelo y de alegría para todos. Amén. Amén. Bendecimos los Ramos. Pero bendecimos el tallo que los soporta y los lleva. En vosotros está representado también esa esperanza. El otro día llamábamos a los ancianos de las distintas residencias. Ellos son también para nosotros el mejor ramo y el mejor signo de esperanza de nuestro pueblo. Que el señor nos bendiga, que seamos portadores, como decía tan bonito Paco, pues signos de paz y de esperanza. Por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. A usted, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Esta semana que viene, hace un año nos veíamos muy a menudo, ¿no? Pues ojalá el año que viene, en las procesiones, nos volvemos a ver también un poco a menudo, ¿vale? Si no les importa, vamos a meter un minuto de música y nos vamos. Sí. Muchas gracias. 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 Gracias.